Ejos es proyección Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti ¿Ves? 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 En mi mirarte y consuelo No te has de imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Porque hoy quebró la realidad Si quieres tú bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname 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 No quería equivocarte Es para ti mi amor Que en la vida me has dado tantas cosas bellas Tú eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrella Se lo dejamos para los enamorados Gracias, gracias Seguimos de avanza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!